La escritora Marga Farró nos muestra a través de esta obra cómo las diversas culturas a partir de sus visiones y sueños han interpretado a lo largo de los tiempos el lenguaje y comportamiento animal como una guía para sus vidas. La simbología animal íntimamente ligada al inconsciente colectivo de la humanidad nos revela cómo superar las etapas y estadios internos del ser humano. ¡Gracias!